Amigos televidentes y nosotros nuevamente vamos a enlazarnos con la señal de Telesur a propósito de la cumbre número 21 de cancilleres de la CELAC que hoy realiza un acto en conmemoración del natalicio del Libertador. Escuchemos palabras del presidente de México. Respetables cancilleres y representantes de países hermanos de nuestra América. Agradezco la presencia de Isabel Allende, gran escritora chilena que nos acompaña en este acto para homenajear al Libertador Simón Bolívar. Recrear su proyecto de unidad entre los pueblos de América Latina y el Caribe y apoyarnos en la historia para enfrentar mejor el presente y el porvenir. Amigas y amigos todos, nacido en 1783, exactamente 30 años después que Miguel Hidalgo, Simón Bolívar decidió desde muy joven luchar por causas grandes, nobles y justas, como el propio Hidalgo y como José María Morelos y Pavón, los padres de nuestra patria. Simón Bolívar, el libertador Bolívar, reunía virtudes excepcionales. Simón Bolívar es un vivo ejemplo de cómo una buena formación humanista puede sobreponerse a la indiferencia o a la comodidad de quienes provienen de cuna fina. Simón Bolívar, Bolívar pertenecía a una familia acomodada, de hacendados, pero desde niño fue educado por Simón Rodríguez, un pedagogo y reformador social que lo acompañó en su formación hasta que alcanzó un elevado grado de madurez sexual. Simón Bolívar, con apenas 22 años, en el monte sacro de Roma, jura en presencia de su maestro y tocayo, no dar descanso a su brazo ni reposo a su alma hasta que haya logrado libertar al mundo hispanoamericano de la tutela española. Al igual que su padre, tenía vocación militar, pero al mismo tiempo era un hombre ilustrado y como solía decirse, de mundo, pues viajó mucho por Europa. Vivió, visitó España, Francia, Italia, Inglaterra, hablaba francés, sabía de matemáticas, de historia, de literatura, pero no sólo era un hombre de pensamiento, era también un hombre de acción. Conocía el arte de la guerra y era al mismo tiempo un político con vocación y voluntad transformadora. Sabía de la importancia del discurso, de la fuerza de las ideas, de la eficacia de las proclamas y era consciente de la gran utilidad del periodismo y de la imprenta como instrumentos de lucha. conocía, conocía el efecto que causaba la promulgación de leyes en beneficio del pueblo y sobre todo valoraba la importancia de no rendirse, de la perseverancia y de no perder nunca la fe en el triunfo de la causa por la que se lucha en bien de los demás. En 1811, Bolívar se incorpora al ejército anticonstitucionalista, anticolonialista, bajo las órdenes de Francisco de Miranda, precursor del movimiento independentista. Poco después, ante titubeos de este militar, Bolívar toma el mando de las tropas y en 1813, inicia la liberación de Venezuela. Poco antes, como escribe Manuel Pérez Vila, uno de sus biógrafos, los pueblos lo empezaron a llamar libertador. Título que le confieren solemnemente, en octubre de 1813, la municipalidad y el pueblo de Caracas y con el cual habría de pasar a la historia. En su lucha incansable por los caminos y los mares de América, se entrelazan triunfos y derrotas. Su campaña militar lo lleva a refugiarse en Jamaica y en Haití. El país de este pueblo, de Haití y de su gobierno, recibe en dos ocasiones apoyo para sus campañas. Algo verdaderamente excepcional y un ejemplo de solidaridad y hermandad latinoamericana. En 1819, entra triunfante a Bogotá y poco después, se exhibe la ley fundamental de la República de Colombia. Este gran estado, la gran Colombia, creación de libertador, comprendía las actuales repúblicas de Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. No todo fue fácil en su lucha. Perdió batallas, enfrentó traiciones y como en todo movimiento transformador o revolucionario, aparecieron las divisiones internas que pueden llegar a ser hasta más dañinas que las contiendas contra los verdaderos adversarios. En la lucha para liberar a los pueblos de nuestra América, Bolívar contó con el gran apoyo del general Antonio José de Sucre. Y en 1822, se encontró en Guayaquil, Ecuador, con el general José de San Martín, otro ilustre titán de la independencia sudamericana. En ese entonces, se constituyó la República Bolívar, hoy Bolivia, y se consuma la independencia de Perú. Por cierto, en la costa de este país, a principios de 1824, Bolívar se enferma, y a pesar de las malas noticias, por traiciones y derrotas, se cuenta que desde el butaque, la silla donde estaba sentado, surgió la famosa exclamación, triunfar. Esta anécdota la hizo poesía el maestro Carlos Pellicer, quien lo admiraba con intensidad y vocación. Dice el verso, Señor don Joaquín Mosquera, de cierta villa llegaba, apiose de su mula y al libertador Juscara, vieja silla de baqueta, en la pared reclinada de una miserable casa. Sobre de ella, el cuerpo triste de Bolívar descansaba. Abrazóle don Joaquín, con muy corteses palabras, el héroe del mundo nuevo apenas si contestaba. Luego que el señor Mosquera, las penas enumerara, le preguntó a don Simón, y ahora, ¿qué va usted a hacer? Triunfar. El libertador respondió, con loca fe, y fue sólido silencio de admiración, y de espanto. Luego de este, hacía algún momento, el libertador vivió muchos otros, de igual desdicha. El último tramo de su existencia, está marcado, por las constantes divisiones, en las filas liberales, que llevaran incluso, a que en vísperas de su muerte, Venezuela se proclamara, estado independiente, de la gran Colombia. El 17 de diciembre, de 1830, el gran libertador Simón Bolívar, cerró los ojos, y ya no despertó. Pero como los grandes hombres, cierran los ojos, y se quedan, velando. No se mueren, del todo. La lucha, por la integridad, de los pueblos, de nuestra América, sigue siendo, un bello ideal. no ha sido fácil, no ha sido fácil volver, realidad, ese hermoso propósito. Sus obstáculos principales, han sido, el movimiento conservador, de las naciones de América. Las rupturas, en las filas, del movimiento liberal, y el predominio, de Estados Unidos, en el continente. no olvidemos, que casi, al mismo tiempo, que nuestros países, se fueron, independizando, de España, y de otras naciones, europeas, fue emergiendo, en este continente, la nueva metrópoli, de dominación, hegemónica. Durante, el difícil periodo, de las guerras, de independencia, inaugurado, por lo general, alrededor, de mil ochocientos diez, los gobernantes, estadounidenses, con óptica, enteramente, pragmática, siguieron los acontecimientos, con sigiloso, interés. Estados Unidos, maniobró, en diferentes tiempos, conforme a un fuego, unilateral, cautela, extrema, al principio, para no irritar, a España, Gran Bretaña, la Santa Alianza, sin obstaculizar, la descolonización, que por momentos, se veía dudosa. Sin embargo, hacia mil ochocientos, veintidós, Washington, Washington inició, el reconocimiento, rápido, de las independencias, a fin, de cerrar el paso, al intervencionismo, extracontinental, y en mil ochocientos, veintitrés, al fin, una política, definida. En octubre, Jefferson, progenitor, de la declaración, de independencia, y convertido, para entonces, en una especie, de oráculo, dio respuesta, por carta, a una consulta, que sobre la materia, le hiciera, el presidente, Monroe. En un párrafo significativo, Jefferson dice, nuestra primera, y fundamental, máxima, debería ser, la de jamás, mezclarnos, en los embrollos, de Europa. La segunda, nunca permitir, que Europa, se inmiscuya, en los asuntos, de este lado, del Atlántico. En diciembre, Monroe, pronunció, el famoso discurso, en el que quedó, delineada la doctrina, que lleva su nombre, la consigna, de América, para los americanos, terminó, de desintegrar, a los pueblos, de nuestro continente, y destruir, lo edificado, lo material, por Bolívar. A lo largo, de casi, todo el siglo, diecinueve, se padeció, de constantes, ocupaciones, desembarcos, anexiones, y a nosotros, nos costó, la pérdida, de la mitad, de nuestro territorio, con el gran, zarpazo, de mil ochocientos, cuarenta y ocho. Esta expansión, territorial y bélica, de Estados Unidos, se consagra, cuando cae Cuba, el último bastión, de España, en América, en mil ochocientos, noventa y ocho, con el sospechoso, hundimiento, del acorazado, Mayne, en La Habana, que da lugar, a la enmienda, Platt, y a la ocupación, de Guantánamo, es decir, para entonces, Estados Unidos, había terminado, de definir, su espacio, físico, vital, en toda, América. Desde aquel tiempo, Washington, nunca ha dejado, de realizar, operaciones, abiertas, o encubiertas, contra los países, independientes, situados, al sur, al sur, del río Bravo. La influencia, de la política exterior, de Estados Unidos, es predominante, en América. Solo existe, un caso especial, el de Cuba, el país, que durante, más de medio siglo, ha hecho valer, su independencia, enfrentando, políticamente, a los Estados Unidos. Podemos, podemos estar, de acuerdo o no, con la revolución cubana, y con su gobierno. Pero, el haber resistido, 62 años, sin sometimiento, es toda, una hazaña. Puede, que mis palabras, provoquen, enojo, en algunos, o en muchos, pero, como dice la canción, de René Pérez, Joglar, de calle 13, yo siempre digo, lo que pienso. En consecuencia, creo, que por su lucha, en defensa, de la soberanía, de su país, el pueblo de Cuba, merece, el premio, de la dignidad. y esa isla, debe ser considerada, como la nueva, Numancia, por su ejemplo, de resistencia, y pienso, que por esa misma razón, debiera ser, declarada, patrimonio, de la humanidad. Pero también sostengo, que ya es, momento, de una nueva, convivencia, entre todos los países, de América, porque el modelo impuesto, hace más de dos siglos, está agotado, no tiene futuro, ni salida, ya no beneficia, a nadie. Hay que hacer, a un lado, la disyuntiva, de integrarnos, a Estados Unidos, o de oponernos, en forma, defensiva. Es tiempo, de expresar, y de explorar, otra opción, la de dialogar, con los gobernantes, estadounidenses, y convencerlos, y persuadirlos, de que una nueva relación, entre los países, de América, es posible. Considero, que en la actualidad, hay condiciones, inmejorables, para alcanzar, este propósito, de respetarnos, y caminar, juntos, sin que nadie, se quede atrás. En este afán, pueda, que ayude, nuestra experiencia, de integración, económica, con respeto, a nuestra soberanía, que hemos puesto, en práctica, en la concepción, y en la aplicación, del tratado, económico, y comercial, con Estados Unidos, y Canadá. Obviamente, no es poca cosa, tener de vecino, a una nación, como Estados Unidos. Nuestra cercanía, nos obliga, a buscar acuerdos, y sería, un grave error, ponernos, con Sansón, Sansón, a las patadas. Pero, al mismo tiempo, tenemos, poderosas razones, para hacer valer, nuestra soberanía, y demostrar, con argumentos, sin balandronadas, que no somos, un protectorado, una colonia, o su patio trasero. Además, con el plazo del tiempo, poco a poco, se ha ido aceptando, una circunstancia, a nuestro país. El crecimiento, desmesurado, de China, ha fortalecido, en Estados Unidos, la opinión, que debemos, de ser vistos, como aliados, y no, como vecinos, distantes. El proceso, de integración, se ha venido dando, desde, mil novecientos, noventa y cuatro, cuando se firmó, el primer tratado, que aún, incompleto, porque no, abordó, la cuestión, laboral, como el de ahora, permitió, que se fueran, instalando, plantas, de autopartes, del sector automotriz, y de otras ramas, y se han creado, cadenas productivas, que nos hacen, indispensables, mutuamente. Puede decirse, que hasta, la industria militar, de Estados Unidos, depende, de autopartes, que se fabrican, en México. económico. Esto no lo digo, con orgullo, sino, para subrayar, la interdependencia, existente. Pero, hablando, de este asunto, como se lo, comenté, al presidente, Baile, nosotros, preferimos, una integración, económica, con dimensión, soberana, con Estados Unidos, y Canadá, a fin de recuperar, lo perdido, con respecto, a la producción, y el comercio, con China, que seguirnos, debilitando, como región, y tener, en el Pacífico, un, escenario, plagado, de tensiones, bélicas. Para decirlo, en otras palabras, nos conviene, que Estados Unidos, sea fuerte, en lo económico, y no solo, en lo militar. lograr este equilibrio, y no la hegemonía, de ningún país, es lo más responsable, y lo más conveniente, para mantener la paz, en bien, de las generaciones futuras, y de la humanidad. Antes que nada, debemos ser realistas, y aceptar, como lo planté, en el discurso, que pronuncié, en la Casa Blanca, en julio del año pasado, que mientras China, domina, 12.2% del mercado, de exportación, y servicios a nivel mundial, Estados Unidos, solo lo hace, en 9.5%, y este desnivel, viene de, apenas 30 años, en 1990, la participación de China, era de, 1.3%, y la de Estados Unidos, de 12.4%, de 12.4%, imaginemos, si esta tendencia, de las últimas, de las últimas, tres décadas, se mantuviera, y no hay nada, que el legal, o legítimamente, pueda impedirlo, en otros, 30 años, para el, 2051, 2051, China tendría, el dominio, del 64.8%, del mercado mundial, y Estados Unidos, entre el 4%, y 10%, lo cual, insisto, además, de una desproporción, inaceptable, en el terreno económico, mantendría, viva, la tentación, de apostar, a resolver, esta disparidad, con el uso, de la fuerza, lo que nos, pondría, en peligro, a todos, podría, suponerse, de manera, simplista, que corresponde, a cada nación, asumir, su responsabilidad, pero tratándose, de un asunto, tan delicado, y entrañable, con respeto, al derecho ajeno, y a la independencia, de cada país, pensamos, que lo mejor, sería, fortalecernos, económica, y comercialmente, en América del Norte, y en todo el continente, además, no veo otra salida, no podemos cerrar, nuestras economías, ni apostar, a la aplicación, de aranceles, a países exportadores, del mundo, y mucho menos, debemos, declarar, la guerra comercial, a nadie, pienso, que lo mejor, es ser, eficientes, creativos, fortalecer, nuestro mercado regional, y competir, con cualquier país, o con cualquier, región, del mundo, desde luego, esto pasa, por planear, conjuntamente, nuestro desarrollo, nada de dejar hacer, o dejar pasar, deben definirse, de manera conjunta, objetivos, muy precisos, por ejemplo, dejar de rechazar, a los migrantes, jóvenes, en su mayoría, cuando para crecer, se necesita, de fuerza de trabajo, que en realidad, no se tiene, con suficiencia, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, ¿por qué no estudiar, la demanda, de mano de obra, y abrir, ordenadamente, el flujo migratorio, y en el marco, de este nuevo plan, de desarrollo conjunto, deben considerarse, la política, de inversión, lo laboral, la protección, al medio ambiente, y otros temas, de mutuo interés, para nuestras naciones, es obvio, que esto debe implicar, cooperación, para el desarrollo, y bienestar, de todos los pueblos, de América Latina, y el Caribe, es ya, inaceptable, la política, de los últimos, dos siglos, caracterizada, por invasiones, para poner, o quitar, gobernantes, al antojo, de la superpotencia, digamos, adiós, a las imposiciones, las injerencias, las sanciones, las exclusiones, y los bloqueos, apliquemos, en cambio, los principios, de no intervención, autodeterminación, de los pueblos, y solución pacífica, de las controversias, iniciemos, en nuestro continente, una relación, bajo la premisa, de George Washington, según la cual, las naciones, no deben, aprovecharse, del infortunio, de otros pueblos, estoy consciente, que se trata, de un asunto, complejo, que requiere, de una nueva, visión política, y económica, la propuesta, es, ni más, ni menos, que construir, algo, semejante, a la unión, europea, pero, apegado, a nuestra historia, a nuestra realidad, y a nuestras, identidades, en ese espíritu, no debe, descartarse, la sustitución, de la OEA, por un organismo, verdaderamente, autónomo, no la callo, de nadie, sino, mediador, a petición, y aceptación, de las partes, en conflicto, en asuntos, de derechos humanos, y de democracia, es una gran tarea, para buenos, diplomáticos, y políticos, como los que afortunadamente, existen, en todos los países, de nuestro, continente, lo aquí planteado, puede parecer, una utopía, sin embargo, debe considerarse, que sin el horizonte, de los ideales, no se llega, a ningún lado, y que en consecuencia, vale la pena, intentarlo, mantengamos vivo, el sueño, de Bolívar, muchas gracias. aplausos, 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 aplausos,